suponiendo que esto es un círculo nuevamente sabes que aquí hacemos siempre suposiciones y estamos en el tercer cuadrante voy a colocar acá este ángulo mira en el tercer cuadrante suponiendo que el ángulo completo va a ser todo esto y este sería el ángulo alfa ok vamos a colocar aquí no sé 240 grados el ángulo alfa en el tercer cuadrante alfa tiene que ser mayor que pi y radianes ok pero tiene que ser menor que 3 pi medios porque tiene que estar mayor que pi pero menor a 3 pi medios que 3 pi medios es 270 grados esto lo estoy haciendo así a propósito para que hagamos el cambio de grados y radianes rápido y recuerda que cada vez que coloco estos valores se le añade aquí la unidad que radianes solo que para ahorrar marcador no lo colocamos pero es cuestión de tenerlo presente siempre que aparezca un para un ángulo una unidad de medida que tenga que ver con pi estamos hablando de radianes ok ahora el triángulo en cuestión es esta belleza que está aquí cierto siempre el triángulo se hace perpendicular al eje horizontal siempre se tiran líneas al eje horizontal nunca se tiran líneas al eje vertical para evitar confusiones que se puede hacer sí pero para evitar confusiones se tira al eje vertical porque si tú lo tienes al eje horizontal si lo colocas al eje vertical van a ir cambiando ciertas cositas el ángulo también cambia entonces es mejor que tengas una forma de pensarlo ahí y lo decidas pero dependiendo de cómo tú lo lleves se trabaja en los ejercicios en la parte práctica tenemos casos donde es más rentable o se hace de esa forma para también hacer el contraste ok ahora bien como este triángulo que está aquí es rectángulo su ángulo en cuestión es este que está adentro mira ese ángulo que está ahí dentro es beta si te puedes dar cuenta ahora si ese ángulo que está ahí dentro es beta es la cantidad de separación o la cantidad que te pasaste de 180 grados tú dices mira de 180 grados porque existe en media vuelta cuánto te pasaste para poder llegar a ese ángulo en cuestión por eso es que aquí el ángulo beta sería que al ángulo alfa le quite 180 grados o lo que sería pi radianes si trabajas con pi lo llevas a radianes si trabajas con grados pues lo llevas a grados esto lo colocó así porque aquí tú puedes colocar 180 y 270 es para conectar ahora bien este ángulo beta para nosotros va a ser clave mira lo siguiente el valor del seno está del lado negativo del eje y el valor del seno sería esta distancia que hay acá que está del lado negativo por lo tanto el seno es negativo el valor del coseno está del lado izquierdo y también es negativo lo vimos en los vídeos que el seno y el coseno eran negativos en el tercer cuadrante y si el seno y el coseno son negativos en el tercer cuadrante la tangente va a ser positiva porque menos por menos es más cierto ahora tú dices cómo hago yo para llevar ese ángulo al primer cuadrante geometría te dije al principio qué pasa si esta línea la prolongas hacia acá mira qué pasa si esta línea la prolongas hacia arriba aquí tendrías el otro triángulo en cuestión en otras palabras estaríamos este triangulito subiéndolo y girándolo me sigues la idea si esto lo subes quedaría aquí y lo giras quedaría de este lado pero este ángulo que está aquí por geometría ángulos opuestos por el vértice es exactamente el mismo este ángulo que está acá sería beta para nosotros ok ese ángulo lo colocar así es beta que es este mismo ángulo que de alfa te va a dar lo mismo en distancia en tamaño que el seno de ese ángulo beta sí pero seno de alfa y seno de beta van a dar equivalentes pero mira que aquí ese ángulo va a tener un valor en seno positivo mientras que este lado es negativo esta distancia esta distancia son iguales pero 100 son de signos opuestos conclusión si a ti te llegan a decir el seno de 240 grados de 240 grados cuánto te pasaste de 180 o dices a 240 cuando le resta 180 te das cuenta que te pasaste 60 grados ah si tienes el seno de 240 grados es lo mismo que el seno de 60 grados sí pero signo negativo porque porque está en el tercer cuadrante y de esa manera ya lo tienes en el tercer cuadrante simplemente llevas el ángulo al primer cuadrante buscando quién es este ángulo beta de acuerdo para el caso del coseno sucede algo muy similar el coseno de alfa del tercer cuadrante va a ser igual al coseno del ángulo beta pero el coseno está del lado izquierdo y el otro del lado derecho son de signos opuestos por eso es que el coseno en el tercer cuadrante es negativo recuerda que alfa es el que está en el tercer cuadrante y esto es un ángulo en el primer cuadrante reducción al primer cuadrante beta ok es un ángulo entre 0 y 90 y el signo negativo porque está en el tercer cuadrante ahorita al final hago el resumen de cómo aprenderte los signos pero quiero que primero entiendas de qué se trata esto y por último tendríamos acá el caso de la tangente la tangente del ángulo alfa en el tercer cuadrante si tú divisas estas dos cantidades menos por menos es más y la tangente del ángulo alfa va a ser igual a la tangente del ángulo beta si tienes la tangente de 240 grados va a ser igualita que la tangente de 60 grados porque porque es menos seno de 60 entre menos seno de 60 cuando menos por menos es más y te queda positivo de esa forma ya tenemos la relación del seno coseno y tangente para un ángulo en el tercer cuadrante al final cuánto te pasaste de 180 grados en el segundo cuadrante cuánto te falta para llegar a media vuelta en el tercer cuadrante cuánto te pasaste de esa media vuelta vamos ahora al cuarto cuadrante e 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 Gracias por ver el video.